El Precoskin está en pleno desarrollo, la verdad que estamos nosotros súper contentos por la cantidad de inscritos, por la repercusión que la sede está logrando, la verdad que ser una sede Precoskin es un desafío organizativo enorme, porque todo tiene que estar muy ajustado, tiene que haber condiciones técnicas iguales para todos, y bueno, la repercusión que estamos teniendo nosotros en base a lo que viene sucediendo este año, lo que sucedió el año pasado, es muy bueno, entonces eso es bueno para la sede, es bueno para los participantes, que son parte, digamos, que son los que conforman esta delegación, así que bueno, nosotros estamos muy contentos, ya con la cabeza puesta en la final, que va a ser un evento muy importante el 30 de noviembre en el Parque Náutico, siendo que todavía nos faltan algunas fechas, como la de este sábado 2 en el Teatro Martinelli, y la del sábado 16 en la Plaza Manuel Belgrano. Una delegación que viaja en enero a Cosquín, a la provincia de Córdoba, a competir allá por un lugar, en el Festival de Cosquín, que es el festival más importante, digamos, de la música y la danza popular, lo que es tango y folclore. Para los participantes implica un aprendizaje, compartir un montón de experiencias, me toca vivirlo como organizador ahora por segunda vez, y yo aprendí un montón también de lo que significa este certamen, de cómo lo vive cada músico, cada bailarín, de la importancia que tiene en su carrera personal. Toda la delegación que viajó el año pasado, la verdad que volvió con una experiencia completamente nueva, renovada. Yo creo que es uno de los escenarios más grandes que hay montados en el país, es impresionante en sus dimensiones, la plaza, aparte de eso, tiene un valor simbólico importantísimo, ¿no?, porque de ahí salió, digamos, gran parte de la cultura popular que nosotros conocemos como folclore, tuvo un paso importante por ahí, y del pre-Cosquín también, digamos, artistas como Teresa Paró y Raúl Carnota, ellos, digamos, su primer paso lo dan como ganadores de pre-Cosquín, ¿no?, de un certamen igual, igual, igual a este en el año 85, 86, digamos. Realmente la oportunidad que tiene un artista que se sube a ese escenario es una oportunidad muy, muy valiosa y que no cualquiera tiene, así que para nosotros es un placer hacer esto y darle la oportunidad a un montón de gente que viva esta experiencia.